Ramón, las otras dicen que tú... que no te gustan las chicas. ¿Quieres de la acera de enfrente? Vamos, marica perdida. ¿Qué dices? Pero yo les digo que a ti hay que darte tiempo. Que te dejen en paz. Vamos, ojalá todos los hombres fueran como tú. Serio, importante, muy a lo tuyo, aunque luego tú no has visto como me miras. ¿Cómo? Ramón, ¿tú has estado alguna vez con una mujer? Sí, sí, claro. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué quiero decir? Que si has estado con chicas, con mujeres, que si has catado algún chocho alguna vez, joder, Ramón, no me hagas hablar mal, que a veces te haces el tonto, yo qué sé. Dale recuerdos a tus papeles. El tiempo es el tiempo y tú, el tiempo y tú.